Amigos, el cine, el séptimo arte. Desde sus inicios nos ha ofrecido trepidantes piezas audiovisuales. Y ahora, en estos tiempos modernos en los que viven tú y tus amigos en constante psicosis al estilo Donnie Darko, el cine se ha convertido en una industria que genera millones de dólares al año, pero un memento. El resplandor del que goza hoy es la suma de ciencia, tecnología y mentes soñadoras. Este video no trata sobre el cine mundial y sus orígenes, aunque un poquito sí. Así que vuelve Sebastiana, no te vayas, porque hoy en Según Yo, vamos a hablarte de la llegada del cine a Bolivia y de la producción hecha en el país durante su etapa silente. Porque el día que murió el silencio y el cine sonoro se empezó a producir en el país, merece un video aparte. ¿Video que haremos? Claro que sí, no desconfíes mi socio, solo es cuestión de fe. Así que sin importar donde vivas en esta nación clandestina, síguenos hacia la gloria, porque este video cuenta con el gentil auspicio de la mejor frase del cine boliviano. Mi ropa, carajo. Mi plata, carajo. ¿No es eso lo que todos hemos preguntado alguna vez, amigos? Mi plata, cara. Antes del cinematógrafo de los hermanos Lumière ya existía el kinetoscopio de Thomas Edison, y antes de este, ya en 1887, Louis Leprince, un inventor francés, había logrado obtener las primeras imágenes en movimiento con sus prototipos de cámara. Algunos historiadores consideran a Leprince como el verdadero padre del cine, pero su misteriosa desaparición antes de hacer público su invento dejó en el olvido su nombre. Una de las teorías tras su muerte señala que él fue una de las primeras víctimas de la guerra de patentes que se estaba gestando. Guerra de la que Edison formó parte y en la que pretendía tener el control y derechos exclusivos de todo aquello que tuviera que ver con el cine y la tecnología a su alrededor, pero usando métodos poco convencionales. Leprince se habría adelantado a Edison por un par de años porque éste recién presentaría su kinetoscopio a principios de la década de 1890. El invento de Edison era una pequeña cajita, bueno, ni tan pequeña, que permitía observar imágenes en movimiento gracias a un intrincado mecanismo. El aparato de Edison gozó de gran popularidad pero fue fundado cuando los Lumière presentaron su cinematógrafo, que a diferencia del kinetoscopio que solo permitía ver la película una persona a la vez, el aparato de los Lumière proyectaba la imagen para el disfrute de un público más amplio. Y no solo eso amigos, también permitía filmar y revelar todo en uno señores, todo en uno. En 1895 los Lumière presentaron su invento y poco después realizaron su primera proyección pública en un café de París. Durante aquellos primeros años, lo que se podía ver en las proyecciones que ofrecían tanto los Lumière como Edison y otras pequeñas compañías que de a poco iban surgiendo, eran films de la vida diaria. Películas como La salida de la fábrica, La llegada del tren, entre otros, son ejemplos del carácter documental de los albores del cine. Caracterizado por no tener un lenguaje cinematográfico como tal, solo se ponía la cámara y se capturaba el cotidiano sin más. Sí, casi como tiktokers genéricos. No existía una propuesta narrativa. Sí, casi como tiktokers genéricos. Aunque hay autores que afirman que sí existía dicha narrativa en esos primeros films. Debido a la demanda del público que exigía ver algo más que simples paisajes cotidianos, empezaron a aparecer películas que contaban de manera muy sencilla pequeñas historias, que de a poco se hicieron más complejas. Luego entró en escena el ilusionista francés Georges Méliès, hombre que venía del mundo del teatro y cuyo genio y creatividad hizo del cine un espectáculo, con una narrativa que se apoyaba en un montaje básico y efectos especiales, estos últimos aportes propios de Méliès, quien produjo algo más de 400 films entre los que destaca su famosa película Viaje a la Luna de 1902. Lo que sigue de ahí en adelante ya es por todos conocido, pero el momento de la historia del cine mundial que a nosotros nos interesa, tiene que ver con aquellas primeras filmaciones de paisajes y la vida diaria. El público pedía nuevas y más cosas que ver y para poder cubrir esa demanda, con el cinematógrafo, que aquí en Bolivia también fue conocido como biógrafo, nacieron los operadores de cámara, que viajaban por todos lados llevando material filmado para proyectarlo en los lugares que visitaban, y aprovechando sus breves estadías, captaban con sus cámaras los paisajes y personajes locales. Al principio y en algunos casos, estos camarógrafos representaban a grandes compañías y obviamente proyectaban lo que estas producían. También surgieron empresarios que vieron la posibilidad de hacer dinero con el cinematógrafo, se hacían con una cámara o las fabricaban y vendían como fueron los casos de Charles Paté o Leon Goumont. Además de ellos, aparecieron empresarios independientes que con cámara en mano viajaban por todas partes proyectando pequeños films que alquilaban o compraban de otras compañías o que solían producir ellos mismos, para exhibirlos en salas de teatro o pequeños salones porque obviamente no existían las salas de cine como tal. En Latinoamérica, las primeras proyecciones de películas se llevaron a cabo prácticamente un año después de la presentación que hicieran los Lumière de su cinematógrafo, y si bien las primeras proyecciones en esta parte del mundo fueron en su mayoría hechas con el invento de los Lumière, también en algunos casos se realizaron gracias al cinematógrafo de Charles Paté o al nuevo invento de Edison, el vitascopio. Este sí permitía proyectar las películas. La etapa del cine silente boliviano ha estado reescribiéndose continuamente gracias al esfuerzo personal de investigadores. Desde aquellas primeras publicaciones de Raúl Salmón o Marcos Cavlin, hasta los aportes más recientes de historiadores bolivianos, hemos ido descubriendo nuevos e interesantes datos y corrigiendo algunos otros. Hasta hace poco se daba por sentado que la primera proyección pública de una película en Bolivia se realizó en La Paz el 21 de junio de 1897, pero ¡ne error! Recientes descubrimientos hemerográficos dan cuenta que semanas antes que La Paz, fue Cochabamba la que tuvo la oportunidad de maravillarse al ver funcionar posiblemente el vitascopio de Edison el 27 de mayo de 1897. Esto se sabe por una nota del periódico El Heraldo, donde menciona a los empresarios Anselmo López y Julio Zimmerman como los artífices de aquella primera proyección que se llevó a cabo en el Teatro Achá. El 27 de mayo de 1897 se presentaron en su mayoría films de los Lumière. La nota también detalla que al apagarse las luces, algo a lo que no estaba acostumbrado el público de la época, pasaron cositas. En la capital Bayuna, los empresarios López y Zimmerman tuvieron dos proyecciones más. Luego partieron hacia Sucre, donde ofrecieron funciones en el Teatro 3 de febrero, los días 13, 17 y 20 de junio. El 21 de junio de 1897, La Paz sería la tercera ciudad en presenciar una película por primera vez. Solo que en este caso no se sabe nada ni de los empresarios ni de los films que se proyectaron en el Teatro Municipal. Se sospecha que el aparato que se utilizó fue el cinematógrafo de los Lumière. Sabemos que debido a los inconvenientes de aquella función, se prohibió usar el teatro para espectáculos similares por un tiempo. No solo por los problemas técnicos, dado que el lugar no era apto para observar las imágenes que apenas se distinguían, sino porque al igual que en Cochabamba, al apagarse las luces, pasaron cositas. Con el pasar del tiempo, las proyecciones se convirtieron en algo habitual, pues muy seguido llegaban a algunas ciudades de Bolivia los llamados biógrafos. Empresas itinerantes que ofrecían películas que en algunos casos eran parte de espectáculos más grandes que incluían malabaristas, magos, bailarines, cantantes, etc. Ya para mediados de la década de 1910 empiezan a funcionar salas de cine como tal. Al Teatro Municipal se sumaron el Biógrafo París, el Cine Edén, el Teatro Princesa, el Miñón, por nombrar algunos en la ciudad de La Paz. Entre los biógrafos que circularon por estas tierras en las primeras décadas de 1900 estaban el Biógrafo París de los españoles José y Enrique Casajuana, el Biógrafo Alemán de Julio Wickenhauser, el Biógrafo Kinema de la empresa chilena Ansaldo Isia, el Biógrafo Quirós de Pedro Neada, otros fueron el Biógrafo Rubí, Iris, Valenti, Excelsior, Electra, entre otros. Justamente de la mano de estos biógrafos itinerantes es que se realizarían las primeras filmaciones de Bolivia. Se sabe que la compañía Marín y Monterrey llegados de Arequipa fueron responsables de la película Retratos de Personajes Históricos y de la Actualidad, del 15 de agosto de 1904, la primera producción sobre personajes bolivianos. Los siguientes films de Bolivia serían en su mayoría vistas de algunas ciudades, de la vida diaria, de personalidades de la época y podemos incluir también algunos registros familiares. Ese fue el panorama de la producción nacional hasta mediados de 1920, pues a partir de esa década empiezan a consolidarse en nombres como Luis Castillo, Juan Mendoza, Arturo Posnansky, Pedro Zambarino y José María Velasco Maidana, responsables de la escasa pero valiosísima producción cinematográfica boliviana profesional de principios del siglo XX. Luis Castillo aportaría al cine nacional filmando vistas locales y actividades cívicas y religiosas y es considerado como el primer cineasta boliviano. Mención aparte merece Juan Mendoza, primer piloto boliviano quien filmó la película Vuelos sobre Buenos Aires de 1921, patrocinado por Fiat. Posnansky utilizaría su cámara para filmar La Gloria de la Raza de 1926, película documental que hablaba sobre la cultura tihuanacota. De esta película solo ha sobrevivido a un folleto. Destino similar tuvieron la mayoría de aquellos primeros films bolivianos, lo poco que se sabe de ellos es gracias a lo que la prensa escribió en su momento. Luis Castillo filmaría en 1927 el fusilamiento de Jauregui. Alfredo Jauregui fue el hijo menor de una familia acusada de matar al general Pando. Por las leyes de aquel entonces un sorteo decide quién de los tres acusados sería fusilado y pues… Esta obra de Castillo sería renombrada como el bolillo fatal tras ser restaurada. Posnansky también registró el caso Jauregui y tituló a su film La sombría tragedia del Kenko. Pedro Zambarino, italiano que llegó a Bolivia luego de trabajar en Argentina realizando films de propaganda, fundó la Bolivia Films. Se cuentan como parte de su producción varias películas de actualidad, pero Zambarino pasó a ser parte de la historia del cine nacional al ser el primero en realizar una película de ficción de corte indigenista, Corazón Aymara de 1925, basada en la obra teatral de Ángel Salas, La Huerta. José María Velasco Maidana también se disputa dicho honor, pues se sabe que su película La profecía del lago iba a estrenarse antes que Corazón Aymara de Zambarino. Esto nunca sucedió ya que la censura se encargó de prohibir la proyección y de supuestamente quemar los rollos, ya que la película trataba del amor entre una dama de sociedad y un pongo de hacienda. Así es amigos, un amor, un amor prohibido. Velasco Maidana fue fundador de Urania Films. Tiene en su haber, además de La profecía del lago, algunos cortometrajes como Pedrín y Pituca y vistas de actualidad, pero su obra cumbre es Guaraguara, estrenada el 9 de enero de 1930. La película basada en la obra teatral de Antonio Díaz Villamil, La voz de la quena y en la que actuaron reconocidos artistas bolivianos de la época, tuvo una gran recepción por parte del público. En Los albores de la guerra del Chaco se estrena de la mano de Mario Camacho, José Jiménez y Raúl Durán Crespo, Hacia la Gloria, de 1932. Se trata de la historia de un niño abandonado, adoptado por una pareja de campesinos que le enseñan los valores y tradiciones de la comunidad. El niño crece, emigra a la ciudad, se enamora de una muchacha y al no ser correspondido, se incorpora a la fuerza aérea y se convierte en todo un héroe. Hacia la Gloria se estrenaría justo en los años en que el cine sonoro iba arribando al país y ganándose la preferencia del público. Por eso, Hacia la Gloria pasó sin mucha gloria. Es justamente La Guerra del Chaco el acontecimiento que marca el final de la etapa del cine silente en Bolivia. El conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay atrajo la mirada de los pioneros del cine boliviano. José María Velasco Maidana, Mario Camacho y Luis Canelas fueron los responsables del proyecto fílmico La Campaña del Chaco. El equipo, a pesar de las dificultades inherentes de rodar en el escenario de guerra, logró estrenar su película el 1 de julio de 1933. Luego de algunas exhibiciones, el rollo de película simplemente pasaría al olvido y desaparecería. Luis Basoberry, quien era parte del ejército, filmó La Guerra del Chaco, considerada la primera película sonora de Bolivia y de las pocas que ha llegado hasta nuestros días tal y como se estrenara en 1936. Y hoy por hoy cuenta con una versión digitalizada. La Guerra del Chaco es un documento importantísimo del conflicto bélico que destaca por tener escenas de combate rodadas desde el aire por el propio Basoberry. Los años posteriores a La Guerra del Chaco, poco o nada se produjo. El cine boliviano quedó postergado por los vaivenes de la política nacional. Vendría la revolución del 52, se crearía el ICB, Instituto Cinematográfico Boliviano, que funcionó más como un músculo de propaganda política del MNR que como apoyo real al cine nacional. El cine sonoro boliviano, muy guahuita todavía, estaba pronunciando sus primeras palabras y es justamente entre las décadas de 1940 y 1950 que aparecen en escena a Augusto Roca y Jorge Ruiz, que le darían un nuevo impulso a la producción audiovisual boliviana. Pero por supuesto, esa es otra historia, mis pancaritas milenials. Fiiiinnn. El cine silente en Bolivia, bueno eso, según yo. En la descripción de este video les dejamos datos bibliográficos y páginas web, como para que le echen un ojito curiosín y descubran más sobre los orígenes del cine en Bolivia. Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y compartir los videos de según yo.